Secretarias regionales ministeriales de diversas carteras, así como profesionales en áreas de la informática, fueron las encargadas de motivar a las estudiantes salesianas a participar de carreras relacionadas a la tecnología, la información y la comunicación conocidas como las TIC. La actividad hizo parte de la celebración del Día Internacional de las Niñas en las TIC. Asimismo, las estudiantes de tercero y cuarto medio tuvieron un acercamiento a este mundo a través de talleres en domótica y arduinos. Las áreas de tecnología son muy dominadas por el lado masculino, son pocas las mujeres que se deciden e incursionan en esta área muchas veces por temor o por desconocimiento. Por eso hoy en día nosotros venimos a dar a conocer a las alumnas qué es lo que se hace, qué es lo que ellas pueden hacer y motivarlas para que nazca de ellas la iniciativa de poder aprender cosas nuevas. Y es que según INACAP, solo un 10% del total de su matrícula en carreras relacionadas a las TIC corresponde a mujeres. Por este motivo no basta con acercar a las jóvenes a usar la tecnología, sino también a crearla. Y está muy bien eso, ya que así insertan a más jóvenes a que se puedan incluir en este proyecto. ¿Te gustaría a ti estudiar en algún momento una carrera de ese tipo? Sí, me está simpatizando mucho porque en mi familia mi tío trabaja en ese ámbito, entonces me interesaría mucho la verdad. Las mujeres no tienen tanto poder en el ámbito tecnológico, entonces eso igual nos ayuda a nosotras a querer encontrarnos ese poder de liderazgo y poder participar de esto. Este día fue creado en 2010 por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, un organismo de las Naciones Unidas, precisamente para alentar a las vocaciones relacionadas con estas áreas de estudio.